No puedo soportar, que yo ahora soporté Ya te volví a fallar, me opino otra vez Soporto a tu mirada, cuando deje que estás vacía No dejes que se ve, la niña sin cuidado Quiero dejaré, que se va por tu amor El no te va a querer, solo busca pasión El no te va a querer, solo busca pasión El no te va a querer, que se va por tu amor El no te va a querer, solo busca pasión Quiero dejaré, que se va por tu amor Tu no te va a querer, solo busca pasión No dejes que se ve, la solo busca pasión Y más su tiempo es tu vida Y nada más Tú debes decir Que soy mejor No tienes que saber que te va con tu amor Él no te va a querer, solo gusta pasión Él dice serte fiel, si tú la yo lo sé Tú debes de saber, que era su mujer Y yo te voy a querer, una estrella Una estrella que ha hecho así Una estrella que ha hecho así Esa es mi corazón, que tienes que saber No tienes que saber, que es una estrella Una estrella que ha hecho así Él dice serte fiel, si tú la yo lo sé Tú debes de saber, que es una estrella 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 Tú debes de saber, que es una estrella